La verdad que necesitamos que se acerquen a nosotros, porque a nosotros nos queda lejos para ir a vacunar. Aprovechamos ahora porque hace falta para la gripe. El valorización que tiene está muy bueno. Hay mucha gente que no puede viajar y bueno, está bien que haya en el barrio algo, ¿no? Está muy bien, porque si uno se va a ir a otro lado es medio complicado. Y muy bien, muy bien, muy bien. Sí, como no, que cerquita, cercano de nosotros. Es importante para la gente del barrio. Y esto es fundamental. Si se acercan es mejor, así los chicos están todos vacunados. Las vacunas son saludos, o sea, son para tener una mejor calidad de vida.